Hola que tal, pues ahorita les voy a mostrar una técnica que utilizamos para que se empiecen a alborotar Y es poner la mano en esta parte de aquí y hacer este movimiento O apretar sus caderas Y miren como se queda quietecita Miren, hacen estos movimientos y simulan como si estuviera el semental ahí Esa es una